¿Qué es un economista venezolano? Así que quédate conmigo hasta el final para que discutemos un poco sobre este tema, para que veamos a ver si está de acuerdo o no en algunos tópicos que él toca, si es viable o no es viable, porque es algo de interés social, es algo que todo el mundo debe conocer y debe analizar al respecto. No me gusta hacer radicar en algunas cosas hasta que yo no las analizo, entonces me gustaría compartirlas contigo, así que te pido que te quedes conmigo hasta el final. Como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale clic a la campanita y selecciona la opción todas. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar, como dije en la introducción, sobre lo que dijo el economista Francisco Rodríguez. Él fue uno de los 25 académicos empresariales, sociales, políticos y economistas de Venezuela que le escribieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que se alivianaran las sanciones adoptadas contra el régimen del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. En una frase, él dijo, Venezuela está atrapada en un empate catastrófico y el conflicto destructivo. Eso lo dijo el lunes 18 de abril. Él es uno de los firmantes, como dije de esa carta, y pide porque según él la óptica es esta, él dice, estamos atrapados en el peor de los mundos. Un gobierno autoritario, con una economía aislada, sancionada, que afecta a todos los venezolanos, tanto al mundo privado como al público. ¿Ok? Eso lo dijo él en una entrevista en el portal de noticias Contrapunto. Veamos esto, Venezuela está atrapado en el peor de los mundos. Actualmente, pues nosotros aquí en Latinoamérica, pues obviamente no tenemos la tecnología ni la modernización que se vive en Europa. No se tiene todos los recursos, no se tiene la facilidad de una moneda como la que tiene Europa, un euro, o monedas de valor alto, como el caso de Inglaterra, con la Libra Esterlina, el Yuan, monedas que pesan, que valen. Vamos por ahí. El peor de los mundos, pues bueno, fuimos relegados. Nosotros somos los últimos a quienes llega la tecnología. Cuando sale algo tecnológico, obviamente vemos que le llegan primero a las grandes potencias y por último, por allá, llega a Venezuela. Aparte de eso, no solamente estamos en el peor de los mundos, según dice el economista, sino dice que vivimos bajo un gobierno autoritario. Y a eso súmele una economía aislada. Cuando vivimos bajo la represión, donde imagínate que una señora puede ir presa, a pesar de que tenga 72 años por hacer una broma de TikTok, puede ir presa. Aparte de eso, no hay dinero, la economía está en cero, la gente ya no trabaja por un sueldo, porque el sueldo no alcanza, ya la gente busca la economía informal, la gente no paga impuestos, no sostiene al Estado, porque el Estado lo ha traicionado, en fin, todos estos elementos convergen y hacen que el venezolano se sienta inquieto en su propio nido. Aparte de eso, una Venezuela sancionada, bueno, no tanto el país, pero sí quien regenta el país, que utiliza las sanciones, porque no hay sanciones para que entren Ferraris al país, no hay sanciones para que lleguen smartphones, para que lleguen cosas lujosas, pero para ellos sí hay sanciones en lo que compete a medicina, en lo que compete a comida, sanciones que no existen, pero ellos lo utilizan como excusa. Y que todo esto sumado, un gobierno autoritario, una economía aislada y la excusa de las sanciones, todo esto está afectando a todos los venezolanos, tanto al mundo privado como al mundo público, es decir, daña a los empresarios y daña a la persona de a pie, al obrero, a la persona, al jornalero. Todo esto es preocupante. También sigue diciendo que las sanciones no han cumplido su objetivo y lo que han logrado es hacer un Estado poderoso. Él pregunta, ¿tú ves a Maduro y a los jerarcas del régimen pasándola mal? No, ellos siguen viviendo en la opulencia, y esto es lo que él remarca, y esta es la razón por la que él dice que no vale la pena que sigan las sanciones, porque las sanciones no están haciendo absolutamente nada. Aclaró lo siguiente y dijo, sin embargo aclaró, ninguno de nosotros está en desacuerdo con las sanciones personales a quienes hayan incurrido en corrupción o en violación de derechos humanos, pero no se puede condicionar el tema humanitario a lo político. Palabras más, palabras menos, las sanciones hacia PDVSA, según él, no deberían existir, deberían quitarle los reales a Maduro, los reales a Diosdado, los reales a Silvia, a Padrino y a toda su gente, pero las sanciones que tienen que ver con comprar productos que sirvan para diluir el petróleo y todo esto, no deberían suspenderla, porque frena el avance económico, y al frenar el avance económico del país, también le cae parte de eso a la población venezolana. Ahí te voy a hacer la pregunta a ti, no me pregunte a mí, te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo con eso? Porque en vista que las sanciones no están haciendo nada, ¿tú apoyarías entonces que liberaran las sanciones? Guaidó dice que no. Yo también tengo mi opinión al respecto, ya se la di en una ocasión, pero quiero saber qué piensas tú, ¿estás pensando lo que él dice? ¿Qué dice la carta? Llamamos al gobierno de Estados Unidos a que continúe promoviendo negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana y urgimos al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la plataforma unitaria de la oposición a reanudar las negociaciones sin dilaciones. Así reza la polémica carta dirigida al presidente Joe Biden. Asimismo, en el documento de solo dos páginas se invita al establishment político de Estados Unidos a reconocer que la política de presión máxima y sanciones económicas contra Venezuela no lograron sus objetivos. La carta estaba dirigida a Nancy Pelosi, vocera de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al secretario de Estado, Antony Blinken, a los líderes del Senado, especialmente a su Comisión de Relaciones Exteriores, a los asesores de Biden y al embajador ante Venezuela, James Story. Bien, me gustaría saber qué opinas. Sin dilaciones. Dime, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Nadie te va a acusar si estás de acuerdo con que se quiten las sanciones, que dejen las de Maduro, pero que quiten la de PDVSA. Dímelo. Dale. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos. Dedito arriba y comparte esta noticia con tus amigos en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.